que ayer hubo un enfrentamiento entre padres e hijos. Uno no quiere ver eso. Uno no quiere ver eso. Uno no quiere ver a sus hijos tener una buena relación con sus padres. Y viceversa. A los padres tener buenas relaciones con sus hijos. Pero ayer, el padre de Stephen Curry, Jan Morant, estuvo jugando con Memphis. Memphis con una racha de nueve victorias en forma consecutiva y Golden State tenía sus manos en el segundo partido de Clay Thompson en la temporada de cortar esa racha y obviamente esa fricción que hay últimamente entre Memphis y los guerreros para poder ganar el partido. Recuerden que Memphis es la organización que deja en el camino, en el play-in, a los guerreros de Golden State y fuera de la post-temporada el año pasado, pero ahora. Memphis ha ganado dos ya de tres. Dos de tres. Si tomamos el play-in, tres de cuatro. Y Kerry mete pelotas, mete pelotas, pero no se ve bien Golden State. Obviamente hay excusas. Como nosotros aquí decimos, somos vertical con el tema, como los fanáticos de LeBron James siempre buscan excusas cada vez que pierden a los ángeles Lakers, estoy viendo igual. El mismo comportamiento de los fanáticos de Stephen Curry buscando en... que no estuvo Draymond Green, que Clayton son ahora que está retornando, etcétera, etcétera, etcétera. Memphis no es equipo, por Dios. Aunque ganan los hombres, no los nombres. Pero ¿cómo que Memphis no es equipo? Para ganarle. Y los resultados no están ahí. ¿Cuántas victorias tiene Golden State? Ok, ok, ok. Te pregunto, te pregunto. No, 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 espérate, espérate, me gusta eso, me gusta eso. No, bien, siempre te gusta cuando yo intervengo, pero yo sé que sí, pero... Pero yo pregunto, yo pregunto, cuando yo digo que Memphis no es equipo, porque tú estás haciendo una inflexión en base a mi comentario. Claro. Y tú me preguntas cuántos partidos ha ganado Golden State, la pregunta es quién tiene el mejor récord de la NBA en estos momentos, Memphis o Golden State. Ok, tiene el mejor récord, Golden State. O sea, entonces si nosotros vemos el desempeño de los guerreros de Golden State en esta temporada, en base a rendimiento, en la eficiencia ofensiva y eficiencia defensiva, donde se encuentran entre los cinco mejores equipos en ambos costados de la cancha. Y nosotros tenemos a Stephen Curry, que es un fiel candidato en estos momentos para ser considerado jugador más valioso, Draymond Green, defensa del año, Jordan Poole, sexto hombre, Steve Kerr, dirigente del año, cuando tú miras el rendimiento de esa estructura alrededor de la de Memphis, independientemente de lo bien que está Memphis, no salen esos equipos. Lo que yo estoy viendo es que no hay una distancia significativa en la columna de victorias entre uno y otro. No la hay. Lo que estoy viendo es que ese equipo que está enrachado, que está atravesando un buen momento, que justamente el último partido que perdió fue contra Golden State, en Golden State. Claro. En ese tramo, ellos le han ganado. Ya moran retornando. Ellos le han ganado a Phoenix, le han ganado a los Lakers un par de veces, le han ganado a Brooklyn, le ganaron a Cleveland, que está en una temporada sorpresiva, al igual que Memphis, pero perdón, a los Clippers, y le ganaron a Golden State. Yo no sé por qué hay que venir a enfocar el tema desde el punto de vista de que Golden State perdió y no desde el punto de vista de que Memphis ganó. Ese sería el enfoque correcto. Memphis ganó. No Golden State perdió. Sí, pero pero, pero estás mencionando, algunos equipos están mencionando lo que no viene en el caso. Bueno, yo mencioné. Clippers, Lakers, no son equipos para, porque estamos hablando de élite. Ok. Y Memphis es élite. Memphis es élite, dos pasos detrás de los guerreros de Golden State. Pero vuelvo y digo, si estoy faltando a la verdad, expónlo. No, no, no. Si Memphis no es dos pasos detrás de Golden State en esta temporada. Rachas son rachas. Rachas son rachas. Los Lakers ganaron cuatro partidos en forma consecutiva. Rachas son rachas. Nosotros vemos lo que está haciendo Kyle Kuzma en los últimos siete partidos y no es MVP por eso. Rachas son rachas. LeBron James en los últimos ocho, nueve encuentros está matando, no es MVP por eso. Las rachas se dan, y respecto a lo que está mencionando con relación al enfoque, de quién gana, quién pierde. Ahí te la doy. Pero no por una racha, no por un tramo, yo puedo reducir por ese tramo lo que ha ocurrido en la temporada. Porque yo creo que hay una victoria de diferencia entre los dos equipos, y así como tú resaltas que Golden State es top cinco en defensa y en ofensiva, Memphis hoy es top siete en defensa y en ofensiva, es seis en ofensiva y siete en defensa. Entonces vamos a darle crédito a Memphis. Y lo tienen porque están en una buena racha. No, tú dijiste que no es equipo. Es como si a Memphis le ha ganado Portland o le ha ganado los Lakers. Exacto. Es eso mismo. No, 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 pero no, no, no tanto así. Vuelvo y digo, hay niveles entre la élite, o sea, hay equipos que estar sorprendiendo, Memphis y Golden State son dos de ellos, ¿ok? Tanto el desempeño de Memphis como el de Golden State a estas alturas de la temporada a mí me sorprende. Ahora, dentro del rendimiento, que ya no es tema de sorpresa o no, porque el rendimiento es la media de lo que está sucediendo partido tras partido, me dice que Golden State es mejor organización. Entonces cuando nosotros vemos el rendimiento, el enfrentamiento directo entre estos dos equipos, el que se ve superior en Memphis. Entonces, si nosotros vemos que Golden State no puede contra Memphis desde el año pasado, como sí se ha visto fortalecido contra otras organizaciones, obviamente tengo que decir que ya Morant es el papá de Stephen Curry porque no pueden encontrar la manera de cómo detenerlo partido tras partido. Morant viene de ser jugador de la semana y precisamente por lo que tú bien mencionas, porque el calendario de Memphis ha sido un calendario opuesto a Benévolo y ha conseguido tener en este tramo de la temporada una racha de 10 victorias en forma consecutiva. No son rachas de mentira como la de Phoenix, que Phoenix nada más ha jugado siete encuentros, ocho encuentros en lo que va de temporada, en todo lo que va de temporada contra los cuatro mejores récords de la liga. No es un récord de mentira como el de Utah, que solamente ha jugado seis partidos contra los mejores cuatro récords de la NBA. No es un récord de mentira como el de Los Angeles Lakers, que no le gana un equipo contendor al título desde el 10 de noviembre y fue a Miami Heat sin Jimmy Butler. De ahí en adelante lo que está enfrentando son equipos malos, equipos malos en segundas noches y ellos descansados. Eso se ve, eso se ve bastante. Al final de la temporada nosotros vamos a delimitar cuál va a ser mejor que cuál, pero yo no creo, creo que tú tampoco, que Memphis le vaya a dar casa a Golden State. No, yo lo que creo, yo hablo en función de el día de hoy. Si tú me preguntas a mí quién tú crees que llegará más lejos esta temporada, ya en la instancia de playoff, ¿quién llega? Golden State. Golden State. Yo ahí no tengo, no tengo. Y hasta el momento ha sido mejor equipo. No tengo dudas. Ahora. Pero hasta el momento ha sido mejor equipo. Pero hoy, hoy, yo no, yo no, yo no compro eso, que tú fuiste categórico, regularmente lo eres. Yo no compro de que hay, de que Golden State está dos pasos detrás de Memphis. No lo creo. Hoy no. Yo no dije eso. Tú dijiste que Golden State. Yo dije lo opuesto. No, ¿qué fue lo que tú dijiste? Que Memphis está dos pasos detrás de Golden State. Eso mismo. Que hay dos pasos de diferencia entre uno y otro. Que no es equipo para Golden State. No, no, no. Hoy sí lo es. Yo creo que hoy ellos salen. Hoy ellos salen. Eso es. Hoy ellos salen en pasar rendimiento. Pero hoy, que uno pueda tener más chance de ganar el título que otro. No, porque te digo, mañana se enfrentan de nuevo. Mañana se enfrentan de nuevo. Memphis y Golden State. Yo te pregunto a ti quién sale favorito. Para ti. O sea, para ti. Y tú vas a decir Golden State. Y vamos a emular, vamos a simular 10 enfrentamientos entre Memphis y Golden State. Nosotros vamos a pensar las 10 veces que Golden State ahora. Que Golden State iba a ganar, pero, pero, vamos a decir que si gana, Memphis va a vender la derrota cara. Memphis está jugando a un gran nivel. Memphis está jugando, y lo menciona en su momento, está demostrando que esto no es de nombres, que esto es de hombres. Y la profundidad que tiene Memphis en estos momentos, señores, está ahí. Jones mató ayer. Jackson jugó bien. Bain jugó bien. Morán jugó bien. Y es un equipo que se arriesgó a buscar a, a, wow, a Steve Adams, desde los Pelicans, cambiando a la segunda mejor opción ofensiva que tenía el equipo que era Jonas Valanciunas, que no defendía a nadie. Y el resultado se está viendo. Memphis está jugando a gran nivel, pero no es Phoenix, no es Golden State, no son los Nets, no es Milwaukee. O sea, él está en una segunda capa de los equipos que están teniendo un gran rendimiento. ¿Qué le falta a ellos, en mi opinión, de que, que tú lo mencionaste en ese grupo? Todo ese grupo de equipos que tú mencionas tienen un veterano con la capacidad de resolver el playoff. Quizá un veterano de esa característica le pueda hacer falta a Jay Morán y a Memphis. 15, 10 y 5, 15, 10 y 5, a lo ha hecho 42 veces en su carrera. Chris Paul, 15 puntos o más, 10 asistencias o más, 5 balones robados o más. 15, 10 y 5, lo ha hecho 42 veces. El segundo que más veces lo ha hecho en la historia, solo detrás de John Stockton, que lo hizo 69. Yo no creo que Chris Paul esté detrás de John Stockton en ese apartado, pero me gusta lo que está haciendo. Señores, LeBron se está acercando a los 10 mil asistencias. Desde hace años, 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 LeBron es el jugador con más asistencias que no es guard en la historia del baloncesto de la NBA. Años. Y este hombre se va a meter en más de 10 mil asistencias en su carrera. Le va a pasar a Magic Johnson. Porque una cosa es las asistencias por juego y otra cosa son los cúmulos. No por eso nosotros entendemos que LeBron ha sido mejor pasador que Magic, pero igual más de 10 mil asistencias donde nada más lo han hecho Mark Jackson, Magic Johnson, John Stockton, Chris Paul, o sea, un grupo muy reducido. Ver ahí trepado a LeBron James, mete miedo, mete miedo. Para cerrar, Kyle Kuzma está poniendo a los fanáticos de Los Ángeles Lakers a llorar. Gracias por ver el video.